¿Qué onda gente? Primer video del 2021 Y nada, vengo a contar la navidad del 2020 Que fue una chota, literal, nefasta esta navidad Otras navidades estuvieron piola, año nuevo estuvo piola Pero esta navidad fue nefasta Miren, les vengo a contar Yo en navidad me iba a ir a una joguita con unos amigos Que ellos sí fueron Después de las 12, tipo 2 por ahí Tipo 3 íbamos a ir Y bueno, ahí tranqui Íbamos a ir, iba a estar piola, mis compas fueron, estuvo piola La pasaron piola, todos menos yo Y un compa que tampoco fue Pero ese nunca sale, bueno, me acompaño en Fortnite La cosa, vamos a ver como arranca Arranca tipo 8 por ahí, ponele Voy a donde mi abuela, hace rato no lo veía Tipo, mi abuelo estuvo Internado por COVID y eso, la pasó mal posta Y nada, estuvo piola Porque lo pude ver, tipo, estuve todo el tiempo con él, literal Y bueno, la cosa estaba ahí Estuvo en su casa, tranqui Comimos, me llené, nací de mantecol Imagínate, comí todo el mantecol que podía O sea, es muy rico el mantecol Es muy bueno el mantecol, más bien Por eso me gusta navidad más que nada, por el mantecol Pero esta navidad fue nefasta La cosa Nos llegan los regalos Ahí es cuando se pudre todo Cuando nos llegan los regalos, boludo Porque a mí me habían traído Primero O sea, primero que yo había pedido un mouse Y una soga para saltar Porque estaba muy sabado con la soga Y quería una soga para saltar Y nada Y el mouse No, miren esto Esto fue una mierda, miren Primero De los regalos Me llega solo la soga ¿Por qué? El mouse No sé si hay alguien de Argentina O sea, obviamente Pero Si alguien sabe Tipo Normalmente los pedidos Llegan por Oca O por Andriani Y que Andriani es como Es como otro correo No sé cómo decirles bien Porque no entiendo mucho yo tampoco eso Pero bueno La cosa Es que las dos venían por ahí La soga llegó primero El mouse la envió gratis Y la soga no La soga llegó primero Ya la habíamos agarrado Todo Tipo Mi viejo Y faltaba el mouse El mouse Pasó Ponele el 23 Afuera de mi casa Porque ellos como que te lo llevan Y no había nadie en mi casa Yo estaba en Calisteñas Mis viejos no estaban No había nadie Hace un calor Y bueno No había nadie Entonces ¿Qué pasó con el mouse? Lo llevaron a la sucursal de Andriani Y ahí lo tendríamos que ir a buscar Nos dio paja Ir a buscarlo el 23 Nos dio terrible paja Ah no Esto fue el 22 Con el Nos dio paja Ir a buscarlo Tipo Porque mis viejos no fueron Yo no fui Y bueno No fue nadie a buscar el mouse Lo teníamos que ir a buscar El 23 para ¿Cómo se llama? Para ¿Cómo se llama? Para navidad Y boludo Es una pija Porque en la sucursal de Andriani Acá donde yo vivo Hay una soga sucursal Tipo Ahí es el único lugar Donde guardan todos los pedidos Amigos Se prendió fuego Escuchen Se prendió fuego Nefasto boludo Ah Suscribite Porfa Suscribite Suscribite De a O sea que mi mouse Quedó hecho pólvora Literal Quedó hecho ceniza De a Ceniza Una cosa Se prendió fuego mi mouse O sea toda la sucursal de Andriani Donde todos los pedidos Se prendieron fuego Y por lo tanto Mi mouse No llegó todavía Lo pedí de nuevo Por Mercado Libre ahora Pero Creo que llega mañana En realidad O mañana pasado Llega el mouse de nuevo Porque lo tuve que pedir de nuevo Tipo Te devolvieron la plata Todo Pero la cosa No llegó el mouse O sea que para navidad Solo me dieron la soga Tenía solo la soga Y bueno Llega la soga Tucson Ya me enredé mucho Pero bueno Había que contar Que se prendió fuego Andriani Y bueno A mi hermano No sé que pingo le trajeron Y a mi hermano Le trajeron No sé que porongas Among Us Y una pistola de agua Así nazi Toda No sé Una pistola de agua gigante Un poco más Y ¿Para qué le trajeron una pistola de agua? O sea en realidad Él la había pedido Pero bueno Empezó a romper los huevos Con la pistola de agua ¿No? Tiene 5 años Empezó a joder con la pistola de agua Yo somos Mi hermana que tiene 11 Yo con 16 Y mi hermano que tiene 5 Y boludo Agarro la pistola de agua Y lo empezó a mojar adentro de la casa Mi viejo se enojó Porque estábamos con mi abuelo Y todo Y se pueden caer Que se yo Si está el piso mojado Y Además no pinta mojar la casa Tipo Así que nos dijo Que vayamos afuera Si vamos a mojar con eso Yo estaba fuera Tuqui jugando a la pelota Tranqui con mi hermano Y Y viene mi hermano No sé qué Y le tira agua A mi hermanito chiquitito ¿No? Y mi hermanito chiquitito De ahí todo vengativo Agarró la pistola que tenía al lado Llena de agua Y la mojó toda La cosa Yo de ahí Me separé Me alejé Me fui a la mierda Y Y dejé que se mojen ellos Que no me rompan la pinga Y Bueno Ellos estaban mojando solos ahí Tuxon Y caigo yo Caigo yo Para romper los huevos nomás Para ir a buscar la pelota Creo que fue No sé para qué fue Y qué hace mi hermano Agarra un vaso con agua Porque Le habían sacado la pistola No sé qué onda Mi hermana creo que se la sacó Agarra un vaso con agua Y me lo tira El hijo de puta boludo Me lo tira en toda la cabeza Me mojó todo Y yo ni en pedo Lo dejo ahí Tipo Agarré la pistola de agua Y le empecé a hacer Tuxon 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 Lo llené de agua Una cosa Ya sabés Tipo Un poco de agua por acá Por allá Nos empapamos todos Estábamos todos empapados La puta madre Esto está raro Y Bueno la cosa Estábamos todos empapados Y nos terminamos de mojar más Tipo Estábamos literalmente Éramos agua No No éramos cuerpo Éramos agua Y bueno Entramos a la casa No sé qué Porque miren Había una pistola de agua Que era de mi hermano Y yo mi hermana Para mojarnos Y mojarlo a él Agarramos vasos con agua Lo llenábamos adentro con agua Y íbamos y se lo tirábamos Entonces como estaba mojado Dejábamos todo el piso mojado Y En un momento Tipo Ya nos habíamos cansado Dijimos ya está Vamos adentro Y llamó a mi vieja Digo porque Ellos estaban como atrás No sé La llamo A ver si me trae un toallón Le digo Che ma Me trae un toallón Porque nos mojamos todos Con Pepe y Zoe Y bueno Me dice que sí Qué pendejo de mierda No sé qué Trae todo el agua O sea Trae todo el agua Trae los toallones Nos secábamos Tranqui Ahí todo tranqui Pero qué pasa Mi viejo no sé por qué Ya estaba medio cabreado Ni idea Y ve que estábamos Habíamos mojado todo el piso Y empezó a secar No sé qué Dice estos pendejos de mierda No sé qué O la cosa Se cabreó Mi hermanito estaba Un poco más llorando Porque tenía frío Porque se había mojado Y tenía frío Y nos fuimos a la mierda Una poronga ¿Por qué? Primero Porque yo Una hora después Ya me tenía que ir a la escuela A la que iba a ir Y porque la estaba pasando bien Con mi abuelo Tranqui ahí Y nos fuimos a la mierda En nada Tipo a la una Ya no estábamos yendo A las dos estaba en mi casa Una y media estaba en mi casa Más Una y media Una y media de la noche Ya estaba en mi casa A las dos estaba jugando Fortnite La cosa Una y media Y yo estaba pensando Voy a ir a la escuela Al final Porque tipo Ya me la baja Que esté en mi casa Porque yo quería estar donde mi abuelo Tú que quizás dan las tres Y ahí ir a la escuela Con mis compas Ya me la bajó eso Después Mis hijos habían guardado el auto Así que Era o ir en bici Y dejarla en la casa A un amigo O ir caminando Y caminando Era terrible paja Porque era una banda Del tipo Eran como 30 cuadras 40 cuadras Terrible paja Entonces Quería ir en bici Pero que pasa Que pasa de a retojo Mi amigo no estaba en su casa Tipo Están Por el medio de la calle Estaban Yendo ya a la joda Entonces Era O iba caminando Que me quedaba en la loma del orto O no iba a un choto Era cosa Estaba a punto de irme caminando Pero que se yo Ya me dio paja Entendés Estaba todo mojado Me tuve que cambiar todo Igual estaba de malla Pero estaba todo mojado Y ya me dio paja Mi viejo estaba enojado Va Medio enojado Estaban boludo No se yo Estaban ahí Medio boludo Estaban Medio que abriamos mi viejo Yo que estaba todo mojado Y que me tenía que ir caminando 40 cuadras Para irme una joda de mierda No fui un chota La cosa Se hizo a las 2 de la noche Más o menos Y le dije a un amigo Che jugás Porque él estaba al pedo O sea Yo sabía que él iba a estar al pedo Porque siempre está al pedo Entonces le dije Juega a Fortnite Tucson Y nos quedamos toda la noche Jugando Fortnite Como hasta las 7 de la mañana Porque no tenía ganas de Acostarme temprano Y bueno Esa fue mi navidad Al final tipo 2 Y eso estaba re enojado Pero tipo 7 Dije Ah ya fue Me quedé jugando Fortnite Y tuvo piola Y bueno Ahí Fortnite me salvó el navidad Bugó Bugó La cosa Ahí llegó navidad Y listo gente Anécdota completada Nos vemos Y si les gustó el video Quieren su like Y suscríbanse Por favor Por favor Tauro